¿Cómo están? Buenas tardes, es un gusto poder saludarlos. Magda, Luis Carlos, estamos listos con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. Las condiciones en la imagen satelital podemos destacar y observar cómo la escasa nubosidad se hace presente en la mayor parte de la República Mexicana, esto gracias a altas presiones que generan un cielo completamente despejado. Las condiciones para este próximo jueves aquí en la Ciudad de México. Tenemos un ambiente moderadamente frío al inicio de la jornada entre los siete, ocho grados como mínima, ya la máxima incrementa hasta alcanzar los veintitrés grados con un cielo completamente despejado. Es este próximo sábado, fin de semana, donde debido al incremento de la nubosidad, se abre la probabilidad de lluvia, esta de manera ocasional, incluso un descenso en la temperatura ligero entre los ocho a los siete grados como mínima, ya la máxima apenas alcanzará entre los diez y nueve a los veinte grados. En Guadalajara, diez como mínima máxima de veintisiete grados para el transcurso de este próximo jueves, el sábado, la precipitación es latente en un veintiséis por ciento y la máxima oscilar entre los veintiséis a los veinticinco grados. Para Monterrey ocho como mínima máxima de veintitrés grados, ya le comentábamos este frente frío que se estaría haciendo presente generando un ligero descenso en la temperatura. Para este próximo viernes doce como mínima máxima de veintidós grados. Este próximo sábado un cielo nublado estará dominando alcanzando diecinueve a veinte grados como máxima. En Jalapa y Veracruz, diecinueve a siete grados como mínima, ya la máxima oscilará entre los veintitrés a los dieciséis grados con un cielo completamente soleado. Tlaxcala y Cuernavaca esperamos alcanzar una máxima entre los veintitrés a los veintisiete grados. Para León, un ambiente frío cinco como mínima máxima de hasta los veintiséis grados con un cielo medio nublado. Es el sábado donde la lluvia no se descarta alcanzando hasta los veintitrés grados como máxima para ese próximo día. En Puebla ocho como mínima máxima de veinticuatro grados con condiciones de un cielo completamente despejado. Mientras que para Oaxaca, Huatulco y Acapulco esperamos que la máxima alcance entre los treinta y tres a los veintinueve grados, un ambiente caluroso, condiciones estables y un cielo completamente soleado estará dominando para el transcurso de este próximo jueves. En Toluca cinco como mínima máxima de veintidós grados, un cielo completamente despejado. Aprovechar las condiciones de este próximo jueves, pues es el viernes y el sábado donde la lluvia nos estará acompañando en este próximo fin de semana, incluso un ambiente frío al inicio de la jornada, ocho a nueve como mínima, ya la máxima apenas alcanzar entre los veinte a los dieciséis grados, y ya le comentaba, la lluvia estará dominando. En Pachuca seis como mínima máxima de veintiún grados. Para este próximo viernes y sábado, un cielo medio nublado a parcialmente soleado, y la máxima alcanzar entre los dieciséis a los diecisiete grados. En Matamoros, en Fernando y Ciudad Mante, veintiséis, a veinticuatro grados como máxima, con un cielo completamente soleado, Reynoso y Nuevo Laredo, la máxima se encontrará entre los veinticinco a los veintisiete grados. En Chihuahua, un ambiente frío, dos grados como mínima máxima de veintiuno, un cielo despejado, y hasta el momento se descarta la probabilidad de lluvia, pero sí continuamos con este mente frío, tres a cuatro como mínima, y la máxima se coloca entre los veintidós a los veinticinco grados. Para Ciudad Juárez, cero grados como mínima, hay que abrigarse muy bien antes de salir de su casa, y a la máxima alcanzar apenas entre los veinte a los diecinueve grados, con condiciones de un cielo completamente despejado, en Piedra Negra, Saltillo y Durango, veintisiete, veintidós grados como máxima, es para Torreón, donde esperamos alcanzar una máxima de hasta los veinticinco grados, con condiciones de un cielo medio nublado, en Tijuana, diez, como mínima, máxima de veintisiete, un cielo despejado, condiciones estables y muy favorables, dominando para el transcurso de este próximo jueves, en el noroeste del territorio nacional, mexical, y Hermosillo, y los mochis, treinta a veintinueve grados como máximo, un cielo completamente despejado, Culiacán y Mazatlán, no es la excepción, ya la máxima se coloca entre los treinta y dos a los veintisiete grados. Para finalizar, en Cancún, Campeche, Chetumal, esperamos una mínima de veinte grados, ya la máxima incrementa hasta alcanzar entre los veinticinco a los veintiséis grados, con un cielo soleado, a medio nublado, es para Mérida, Campeche, y Villahermosa, donde esperamos una mínima de diecinueve, dieciocho grados, y que la máxima alcanza entre los veinticinco a los veintiséis, con condiciones de un cielo completamente soleado. Es el pronóstico del tiempo, es un gusto poder acompañarlo, que tengan muy buenas. ¿Cómo les va? Es un gusto poder acompañarlos en este miércoles, ya a mitad de semana, estamos listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo. Las condiciones para este próximo jueves, aquí en Tampico, una mínima de trece grados, ya la máxima incrementa hasta alcanzar entre los veinticuatro, los veinticinco grados, con condiciones de un cielo completamente soleado, los detalles se los damos un poquito más adelante, no le cambies. ¿Cómo les va? Ya estamos de regreso listos de este lado del estudio, con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. Las condiciones de la imagen satelital, podemos observar cómo la escasa nubosidad se hace presente en la mayor parte de la República Mexicana, esto, consecuencias de altas presiones, generando un cielo completamente despejado. Hablando de los detalles para el transcurso de este próximo jueves, aquí en Tampico, tenemos una mínima de trece grados, ya la máxima alcanzará entre los veinticuatro, los veinticinco, con condiciones de un cielo completamente soleado para el transcurso de este próximo jueves, ya le mencionaba. Ahora bien, los detalles para este ya fin de semana, viernes y sábado, hasta el momento se descarta la lluvia para estos próximos dos días. Un cielo soleado, parcialmente soleado, trece a dieciséis como mínima, ya la máxima incrementa entre los veinticuatro, veintitrés grados, es el domingo donde se abre la probabilidad de precipitación, esto a consecuencia de un incremento de la nubosidad, un cielo medio nublado, y la lluvia estará dominando para que lo consideren sus planes, tenemos una mínima de dieciocho grados, ya la máxima incrementará hasta alcanzar entre los veintidós a los veintitrés grados. Este programa se con el tiempo es un gusto poder saludarlo, que tengan muy buenas noches.